Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas Controversiales Dentro de la Iglesia Cristiana. Y hoy día vamos a ver un tema muy, muy controversial. Porque a muchos cristianos se les ha enseñado y se les ha acuñado en el corazón. Y dicen, cuando voy a un culto y no siento nada, es porque Dios no estuvo ahí. Sí, en esa iglesia está Dios porque hay manifestaciones. Y esa es una iglesia verdadera. ¿Será verdad esto? Si en una iglesia no hay manifestaciones del Espíritu Santo, es porque Dios no está ahí. Acompáñame en esta enseñanza. Hermanos, da susto ver la ignorancia que hay entre los cristianos. Porque a muchos cristianos se les ha hecho creer a tal punto que cuando van a una reunión y no sienten nada o no hay manifestaciones del Espíritu Santo, dicen, es que Dios no estuvo ahí. ¿Pero será verdad todo esto? ¿Todo esto tendrá sustento bíblico? Hablamos nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 28, el versículo 20, en su segunda parte. Miren lo que dice el Señor. Hermanos, y aquí hay una promesa de Jesús, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que sea el fin del mundo, siempre. Donde estemos, estamos en Bolivia, estamos en China, donde estemos, Dios está ahí con nosotros. Pero aquí, en ninguna parte, dice Jesús, si es que me sienten, es que estoy ahí. Y si no me sienten, es que no estoy ahí. Si es que me ven, es que estoy ahí. Y si no me ven, no estoy ahí. Si es que me tocan, es que estoy ahí. Si no me tocan, es que no estoy ahí. Hermanos, lastimosamente, hoy día ha entrado dentro de la iglesia cristiana un cristianismo guiado por emociones y por sentimientos. Que si yo veo, que si yo siento, que si yo toco, es que Dios está ahí. Y si no siento nada de esas cosas, es porque Dios no está ahí. Pero esto será verdad. Hoy día, lastimosamente, los pastores, los predicadores, los predicadores, en la gran mayoría de iglesias, les dicen, si tú no sientes la presencia de Dios, es que Dios no está ahí. Porque todos, todos tenemos que sentir el poder de Dios. Y los mandan a llamar, ven, vas a sentir el poder de Dios. Y le comienzan a zangolotear. Oh, le dan un codazo. ¿Sentiste algo? No, no sentí nada. Y nuevamente lo comienza a zangolotear. Y le dice, ¿Sentiste algo? No, no sentí nada. Algo pasa contigo. Dios no está en ti. Y esa pobre persona, debido a que no conoce las Escrituras, se siente mal y dice, no, Dios no está conmigo. Yo no tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Pero, ¿todo esto será verdad? Hay un bonito ejemplo para poder entender mejor todo esto. Vayamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 20, el versículo 24. Así dice el Señor. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cuál es el contexto de esta enseñanza? Dice que Jesús se apareció a todos los apóstoles. Pero en ese momento, Tomás no estaba ahí. Y cuando los apóstoles le dijeron, oye, Tomás, hemos visto al Señor, el Señor ha resucitado. Miren lo que Tomás les dijo. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieran en sus manos la señal de los clavos y metieren mi dedo en el lugar de los clavos y metieren mis manos en su costado, no creeré. No, no voy a creer si no veo, si no toco, si no siento. Y ese es el Evangelio de las emociones, de los sentimientos. Pero la enseñanza no termina ahí. Versículo 26. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, cuando Jesús, después de ocho días volvió, dice que entró donde estaban sus discípulos. Y en esta ocasión, sí estaba Tomás. Y dice que Jesús, en ese momento, se acerca directamente a Tomás y le dice, oye, Tomás, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y ese es un Evangelio de sentimientos, de emociones. Y ese Evangelio no le gusta al Señor. Por eso Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, después de satisfacer sus emociones, sus sentimientos, después de haber visto Tomás, tocado, haber sentido, dijo, ay, Señor mío y Dios mío. Y en ese momento, es reprendido por el Señor. Tomás, porque has visto, has creído. Pero dice, más bien aventurados los que creyeron sin ver. Entonces, hermanos, esa es la verdadera fe, ese es el caminar cristiano. Hermanos, creer sin ver. Y todos los que creen sin ver, dice el Señor, que son bienaventurados, sean dichosos, sean felices, porque ustedes creen en mí y no satisfacen sus emociones, sus sentimientos. Y por toda la Biblia dice, que el justo por la fe vivirá. Hermanos, no hay registro en la iglesia primitiva. entre los cristianos de los primeros 300 años, lo que hoy día se ve dentro de las iglesias. Todo ese desorden, todo ese bullicio, no hay. No hay registros entre los cristianos de la reforma que han hecho todo esto. Hermanos, todo esto surgió más o menos por el año 1940, y han hecho lo que han querido del Espíritu Santo. Pero hermanos, ese no es el cristianismo. El cristianismo es de fe. Lo que Jesús nos manda es a creer sus promesas. Y Él está con nosotros todos los días, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo toquemos, porque eso es la fe. Con esa convicción de las promesas de que Dios está ahí. Hermanos, espero que este video te haya servido. Si te gustó, dale like. Y no te olvides de suscribirte al canal. Y si Dios lo permite, nos vemos en una próxima enseñanza. Paz del Señor. Paz del Señor.